Cámara aprobó y despachó reforma constitucional sobre el proceso constituyente. Aprueban proyecto que repone el voto obligatorio. Analizan proyecto que crea el servicio de la biodiversidad. Inician estudio de proyectos sobre etiquetado de productos alimenticios para celíacos. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Y partimos obviamente con la noticia de la jornada, porque la Cámara aprobó y despachó la reforma constitucional sobre el proceso constituyente. El texto, despachado a segundo trámite legislativo, tuvo su base en la propuesta entregada por la Comisión Técnica, conformada por mandato del Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Pese a un extenso debate sobre el tema, no se reunieron los votos suficientes, eso sí, para ratificar adiciones referentes a paridad de género, representación de pueblos indígenas y participación de los independientes. Todos los detalles los conocemos en el informe de la periodista Carolina Collado. Una intensa jornada se vivió en la sala de la Cámara de Diputados que estaba convocada para debatir y votar las reformas constitucionales que habilitan el proceso constituyente. Para estas reformas también se había incorporado en la Comisión de Constitución artículos transitorios que garantizaban un principio de paridad de género, participación de pueblos originarios y también de independientes. En un debate que fue bastante extenso y que además incluso debió ser suspendido debido a manifestaciones feministas, incluso al interior de la sala de sesiones, fueron aprobadas finalmente aquellas normas que hacían referencia al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que habilitan un plebiscito para el 26 de abril y una serie de otras normas sobre el proceso constituyente. Sin embargo, se cayeron y fueron rechazadas aquellas indicaciones de artículos transitorios que hacían referencia entonces a la paridad de género, a los pueblos originarios y también a la participación de los independientes. Este rechazo fue lamentado por la diputada Catalina Pérez y también por la diputada Camila Rojas del Frente Amplio. No vamos a descansar hasta que el proceso constituyente considere paridad. No vamos a descansar hasta que el proceso constituyente considere a los pueblos originarios. Y no vamos a descansar hasta que los independientes puedan participar en igualdad de condiciones de este proceso. La única manera de dotar de legitimidad social a este proceso es que las mujeres estemos consideradas, porque somos el 51% de la población y nos merecemos ser la mitad de la Asamblea. Hoy ya hemos habilitado un proceso constituyente, hemos habilitado un plebiscito para abrir, pero hoy ya nos queda tremendo camino por recorrer y no nos vamos a rendir. Por eso que vamos a insistir hasta las últimas consecuencias. Esto no se acaba aquí. Nosotros vamos a seguir insistiendo con que haya paridad, con que haya escaños reservados para los pueblos originarios y puedan participar y por supuesto con que haya independientes también en este proceso, porque es lo único que le va a dar legitimidad a lo que ya hemos logrado, porque dimos un paso, que exista un plebiscito. Dimos un paso para tener la posibilidad de cambiar la constitución de Pinochet, pero hoy día lo que nos falta y es lo que vamos a seguir insistiendo, en que la composición de la Asamblea tenga a todas y todos. Las indicaciones sobre estos temas habían sido respaldados por parlamentarias de la bancada de renovación nacional, sin embargo en la sala fueron rechazados. Presentaron a su vez un proyecto que contenía estos temas, pero que correrían por un carril diferente al de estas reformas constitucionales. La explicación de todo este escenario la entrega a la diputada Jimena Osandón y también es respaldada por el diputado Juan Antonio Coloma. Yo firmé esa indicación, pero después cuando supimos que se ponía en juicio la continuidad o la aprobación de la matriz de esto, que era el acuerdo por la paz, acuérdense de esa palabra, el acuerdo por la paz y una nueva constitución, que fue tan importante en un minuto histórico de nuestra historia, que estábamos con una violencia y que esto vino a calmar un poco los ánimos, nosotros decidimos que eso era lo que primero había que salvar y ahora estamos usando otro camino, que es incluso muy legítimo y tal vez más legítimo que las indicaciones para llegar al mismo fin. Lo que hubo aquí simplemente fueron trabajos de coordinación al interior de Chile Vamos. Nosotros somos un conglomerado, nosotros tomamos acuerdos internos, al interior de cada uno de nuestros partidos, llegamos a una fórmula de consenso y eso fue lo que se respetó. Yo le agradezco a todos los parlamentarios y a todas las parlamentarias que teniendo dudas de cómo votar hayamos podido llegar a un acuerdo. Creo que eso habla bien de Chile Vamos. Eso es algo que rescato, que creo que es importante señalar y que se cumplió y se cumplió a cabalidad. Para mí eso era lo importante y eso fue lo que en definitiva se aprobó. Es en este escenario que el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, señaló que iba a citar inmediatamente a esta instancia legislativa para analizar estos proyectos que habían sido presentados entonces por la bancada de Renovación Nacional y que pretendían asegurar estos escaños tanto para una buena representatividad de género, para participación de pueblos originarios y para independientes. Escuchamos. Vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a ir del Congreso Nacional hasta que tengamos la aprobación de las normas que permitan tener paridad de género, que permitan la plena representación de los pueblos originarios mediante escaños reservados y también mediante la incorporación de independientes. El proyecto de reforma constitucional que habilita el proceso constituyente será analizado ahora en el Senado, mientras que los proyectos que permiten garantizar el principio de paridad, representación de pueblos originarios e independientes deberían seguir siendo analizados por comisiones en la Cámara de Diputados. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y remitió a la Comisión de Gobierno Interior, por ser objeto de indicaciones, el proyecto que repone la obligatoriedad del voto en las elecciones populares con el objeto de aumentar la participación ciudadana en estos procesos. Pese a que la iniciativa no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, los parlamentarios dieron en general el visto bueno a este texto legal, que es fruto de dos mociones parlamentarias y que mantiene la inscripción automática, aumentando con ello el padrón electoral. La iniciativa en trámite precisa además que la obligatoriedad del sufragio no será aplicable para las personas mayores de 75 años, quienes en razón de su edad puedan tener dificultades en su desplazamiento. Revisamos a continuación parte del debate. Yo creo que teniendo inscripción obligatoria es mucho más razonable la señal de que el voto es también un deber. Aunque después, por supuesto, yo creo que este Congreso no va a implementar ninguna multa ni sanción, pero la señal a la ciudadanía debe ser que si tienes ciertos derechos tienes que tener también ciertos deberes. Y uno es votar. Ya no es obligación, no existe el deber de ir a participar en la mesa común, por decirlo metafóricamente, cada cuatro años, cada dos años, y elegir a nuestra autoridad o por último votar en blanco o nulo, que te obligaba a ir a concurrir en un acto cívico masivo de todos los chilenos y chilenas inscritos en los registros electorales, aunque sea, repito, votar en nulo o blanco. Ser aparte, aunque sea votando en blanco de algo. La voluntariedad estableció una distancia. Allá están ellos, los que votan, los que participan, los que se eligen, los que son de la clase política. Y bueno, y así se fue, obviamente, profundizando, en mi juicio, la diferencia o la distancia entre los chilenos y chilenas y, en general, el mundo político. Queríamos tener, por ejemplo, transporte público gratuito el día de la votación. Con eso va bajando la brecha social. Implementar el voto anticipado, presidente. Estamos viviendo una sociedad cada vez más globalizada, en que la gente no necesariamente está el domingo, ese domingo. Quizás está trabajando en otros lados. Quizás le tocó trabajar ese día. Colombia tiene una política muy interesante respecto a incentivos, presidente. Establece, por ejemplo, media jornada laboral de compensación. Puntos adicionales en la ficha de protección social. Descuentos para la educación superior. Uno tiene que establecer incentivos, pero también tiene que fortalecer la educación pública, presidente. Hemos perdido la educación cívica en nuestro país. Y es importantísimo recuperarla. Y los diputados analizan el proyecto que crea el servicio de la biodiversidad. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara recibió a un grupo de organizaciones que manifestaron observaciones a esta iniciativa. Observaciones al proyecto que crea el servicio de biodiversidad, áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fueron las que realizaron Fundación Terram, el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los que asistieron a la Comisión de Medio Ambiente. La iniciativa en debate tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que por su condición de amenaza o degradación requieren de medidas para su conservación. Desde Terram se refirieron a los aspectos problemáticos de la iniciativa, tales como el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, Compensaciones de Biodiversidad y Biobancos de Compensación, falencias detectadas por estas organizaciones que el presidente de la instancia, Félix González, explicó. Una de esas es que todavía permite que haya actividades productivas dentro de los lugares que hay que proteger con la excusa de que estas actividades productivas tendrían que contar con una RCA, con una resolución de calificación ambiental positiva. Nosotros sabemos que que alguien tenga permiso ambiental no garantiza la inocuidad ni en las ciudades ni mucho menos en áreas protegidas, por lo tanto creo que ese artículo habría que dejarlo fuera y de verdad proteger los lugares. Los que somos ecologistas sabemos que no se puede hacer una compensación. Hemos sido testigos de algunas compensaciones muy absurdas, en donde un bosque nativo se le pide compensar con árboles y terminan plantando eucaliptus. Las compensaciones no son posibles. Incluso las relocalizaciones de animales también son poco posibles. Se sacan animales de, no sé, coipos de un humedal para llevarlos a otro humedal. Es como si de una población lleváramos personas a otra población y estén hacinados. Aquí ha habido mucho de maquillaje verde para poder justificar proyectos productivos y eso se tiene que acabar. Desde el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES manifestaron que la desafectación de parques marinos debe realizarse por ley. A su vez solicitan cumplir con el principio de adicionalidad de compensaciones, acciones de restauración. Además, coincidieron en no incluir instrumentos específicos en la ley, como el Banco de Compensación. Y se inició el estudio del proyecto sobre etiquetado de los productos alimenticios para celíacos. La Comisión de Salud comenzó el análisis de esta iniciativa, que modifica la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, en lo relacionado con la enfermedad celíaca y el gluten. Con el objeto de analizar el proyecto sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad para incorporar a la enfermedad celíaca y al gluten en las menciones y regulación de dicha norma, la Comisión de Salud recibió a la presidenta de la Fundación Convivir, Chantal Signoro. En la oportunidad, la instancia comenzó el estudio del texto que hace referencia a las implicancias de la celiaquía y a la intolerancia permanente al gluten, proteína presente en el trigo, centeno y cebada, que en algunas personas se manifiesta incluso como intolerancia a la avena. Lo anterior, porque la regulación en materia de publicidad y etiquetado de los alimentos al respecto no existe, hecho que como consecuencia triplica o hasta cuadriplica el valor de los alimentos, que en el comercio se expenden para las personas que sufren esta patología, como lo explicó el diputado Juan Luis Castro. Los alimentos deben no contener esta proteína llamada gluten, lo cual es caro, lo cual hoy día hace un difícil acceso, es el triple del valor de un pan, por ejemplo, integral, con o sin gluten, y estamos en una realidad chilena y social donde el acceso a los productos alimenticios que van a estas personas de todos los días, porque es una enfermedad perpetua, es insostenible. Y por eso con este proyecto de ley estamos abriendo la puerta a que los productos sean fiscalizados, controlados y etiquetados en cuanto a si contienen o no están poseyendo o están libres de gluten esos alimentos que son de uso cotidiano, y en segundo lugar comercializando y propendiendo a que estos productos estén lo más asequibles en lo posible a la población en supermercados, queoscos, restaurantes, lugares donde la gente hoy día, familias que a veces tienen personas con la enfermedad celíaca y derechamente no pueden alimentarse. En tanto, el diputado Leonidas Romero, tras la exposición de la Fundación Convivir, señaló que es urgente difundir su labor a nivel nacional y educar a la comunidad, ya que en regiones y sobre todo en las zonas más apartadas, no existe el conocimiento necesario sobre esta enfermedad. Falta educación, falta comunicar más, falta bajar la información porque, bueno, esto nos demuestra el centralismo hasta para las enfermedades y nos demuestra que para algunas cosas Santiago sigue siendo Chile. En las regiones no tan alejadas, en la octava región estamos a 600 kilómetros de la capital regional y hay personas que no tienen idea de lo que está ocurriendo acá particularmente con esta enfermedad. Por lo tanto, yo voy a llevar la información, la voy a comunicar. En concreto, la iniciativa modifica la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, incorporando la palabra gluten a continuación de la frase grasas saturadas. Asimismo, precisa que se deberá advertir sobre las diversas patologías relacionadas con la intolerancia alimentaria, como la enfermedad celíaca producida por el consumo de gluten, entre otras. La norma incorpora además un artículo en el cual se precisa que los supermercados y establecimientos similares deberán disponer de góndolas exclusivas para la oferta de productos aptos para personas con intolerancia alimentaria, como aquellos sin gluten, para los enfermos celíacos, debiendo resguardar la posibilidad de contaminación cruzada. Y un intenso trabajo de sala se va a llevar a cabo este jueves 19 de diciembre en la Cámara de Diputados. De no ocurrir un cambio de último minuto, se analizarán proyectos sobre la Senabast, los humedales y una sesión especial en el marco de los movimientos sociales de los últimos días. Los detalles los revisamos a continuación. Intensa será la jornada de este jueves 19 de diciembre en la Cámara de Diputados de Chile, una posible oportunidad en la que se analizarán importantes proyectos de ley. De no ocurrir cambios de último minuto, se estudiaría en primer lugar el proyecto que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Senabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas. Igualmente se espera analizar el texto que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectación. Además, se estudiaría el proyecto que modifica la ley número 19.628 sobre protección de la vida privada con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. De no haber cambios, igualmente podría estudiarse el texto que interpreta el artículo 56 de la ley 21.109 que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública. En horas de la tarde, de 15, 30, 17 horas, se llevará a cabo una sesión especial para estudiar el modo en que se han desarrollado las distintas etapas investigativas y de juicio respecto de aquellas personas que han sido puestas a disposición del Ministerio Público por su participación en actos vandálicos en el marco de las jornadas de vulneración del orden público perpetradas en las últimas semanas en Chile. Y de esta forma, nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión. 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 Cámara de Diputados Televisión.